Me haré darme su maíz, kuni kuni palomito, kuni kuni que caray Yo le daba su maicito, siempre así, pero ahora no hay Kuni kuni palomito, kuni kuni que caray Yo le daba su maicito, siempre así, pero ahora no hay Kuni kuni palomito, kuni kuni que caray Yo le daba su maicito, siempre así, pero ahora no hay Kuni kuni palomito, kuni kuni que caray Yo le daba su maicito, siempre así, pero ahora no hay Bailele, bailele, bolito Y eso Oh, 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 oh Yo le daba su maicito, siempre así, pero ahora no hay Yo le daba su maicito, siempre así, pero ahora no hay Yo le daba su maicito, siempre así, pero ahora no hay Yo le daba su maicito, siempre así, pero ahora no hay Yo le daba su maicito, siempre así, pero ahora no hay Yo le daba su maicito, siempre así, pero ahora no hay Yo le daba su maicito, siempre así, pero ahora no hay Yo le daba su maicito, siempre así, pero ahora no hay Yo le daba su maicito, siempre así, pero ahora no hay Yo le daba su maicito, siempre así, pero ahora no hay Yo le daba su maicito, siempre así, pero ahora no hay un maicito siempre así que ahora no hay. Desenamorando vengo, dicen que nací en el rock, me dicen que soy arriero, porque les chiflan y se paran, si les aviento el sombrero ya verán como reparan. Ay mamá por Dios, por Dios que borracho vengo, que me siga la tambora, que me toque el enquelite, después el niño perdido, y por último el dorito pa que me ando con los brincos. Ay mamá por Dios. Ay mamá por Dios.